Vamos a tomar ahora contacto con el señor Luis Valdés Farías, él ha sido congresista y es actualmente secretario general de Alianza para el Progreso de César Acuña. Señor Valdés, buenos días. Don Fernando, muy buenos días. Señor Tamavel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, queremos ver cuál es la posición de su partido respecto de la liberación de Antauro Humala, que como sabemos salió el día sábado de la prisión donde purgaba pena por sedición, homicidio simple y secuestro, llamado Andahuaylazo. El año 5 hemos visto que ha habido un tuit del presidente fundador de su partido, César Acuña, pero queremos como abogado y como político conocer su opinión sobre esta liberación anticipada y sobre la manera como Antauro viene a perturbar, si cabe la expresión, el escenario y la lucha por nuestra democracia. Así es, don Fernando. Bastante preocupado de la Alianza para el Progreso. Efectivamente, el presidente tuvo un mensaje este fin de semana haciendo notar también su preocupación, pero además una alerta y una alarma a las instituciones que hoy están siendo dirigidas y conducidas por este gobierno. Un gobierno no solamente que nos ha demostrado corrupción, sino también incapacidad. Queda claro que como abogado puedo interpretar la norma y efectivamente el reglamento, el articulado que le han aplicado para esta liberación ha sido derogado. En todo caso, no se ha aplicado el Código de Ejecución Penal ni el Código Procesal Penal, que a todas luces, digamos, en este caso debería el INPE y el Ministerio de Justicia aplicarle. Y nos queda clarísimo que no solamente la responsabilidad queda en el jefe del INPE, sino también en el Ministro de Justicia. Esta responsabilidad penal tiene que ser evaluada prontamente por el Congreso de la República y además, esto sí, notar claramente y advertir que esta liberación obedece a esa intención del gobierno de distraer la atención, digamos, para ocultar estos actos que hoy la Fiscalía y también los medios de comunicación a quienes felicitamos, pues vienen evidenciando en cada espacio donde interviene este gobierno, que vale decir, sea valido, digamos, de mensajes o de disfraces de maestros y de una humildad, de una falsa humildad para apropiarse y delinquir a partir, digamos, de estos actos de gobierno que estamos viendo con los distintos ministerios y en el mismo despacho presidencial. Sí, subrayamos entonces que usted señala que acá hay una intencionalidad política tras la liberación de Antauro Humala, pero ese señor iba a salir tarde o temprano de prisión, porque la condena tenía un límite que debía cumplir. Y aquí va mi pregunta, porque finalmente, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos que permiten que estas ideologías radicales, violentas, tengan cierto arraigo? ¿O usted cree que no va a cambiar el escenario político en la salida de Antauro Humala? Pero, por supuesto, creo que desde el penal, durante estos 17 años que ha estado ahí, digamos, purgando condena, ha tenido mensajes orientados a confundir a la población. Por eso, nuevamente, mi llamado a todas las fuerzas políticas del país, y también a los líderes y actores sociales, que estemos atentos, porque esta forma de hacer política en el país no hace otra cosa más que ponerlos en un estado, en una situación de riesgo constante. Creo que no estamos, sobre todo hoy, que venimos atravesando un gobierno, digamos, que atenta más bien contra la seguridad y el futuro de todos los peruanos, no podemos darnos el lujo, digamos, de caer más abajo de lo que ya estamos. Entonces, nuevamente, mi llamado de atención sobre la base de una preocupación, digamos, real, una preocupación que hoy todos los peruanos, digamos, nos sentimos, producto de estas posiciones violentistas, radicales, de enfrentamiento, de generar, digamos, un caos en el país, una crisis para ostentar o llegar al poder. Bueno, ya hay cierto caos, ¿no? Sí, claro que sí. Y hay cierto caos político, ¿no? Ya vemos que hay una miseria política, estas investigaciones que se hacen en torno al presidente, ¿no? Un congreso, una oposición que no se encuentra a la altura de las circunstancias, y todo esto se traduce en la gran desaprobación. Respecto a estas últimas denuncias, por ejemplo, ¿cree usted que esto abona más en la decisión de algunos congresistas que tienen sobre vacancia o adelanto de elecciones? Le pido, por favor, que me conteste tras la pausa. Son las 9 y 15. Estamos con Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso. Continuamos con Luis Valdés, él es secretario general de Alianza para el Progreso, y precisamente yo le estaba consultando sobre estas investigaciones que cada domingo se revelan y que podrían abonar más en esa idea de vacar al presidente. Sabemos que no están los votos, pero hay algunas voces que desde la semana pasada, desde el Congreso de la República, pues hablan ya de adelanto de elecciones. ¿Cuál es la posición de su partido, señor Valdés? Sí, efectivamente, Mabel, Fernando, este es un gobierno claramente inviable, ¿no? Y no solamente por los hechos, digamos, o denuncias de la oposición, sino que son por actos y hechos propios. Y ahí están todos los actos de corrupción, las decisiones, producto de la incapacidad de este gobierno, y además las relaciones, las compresiones sinceras, las declaraciones eficaces de los socios de la corrupción que están en palacio de gobierno. Yo creo que los peruanos no podemos renunciar a nuestro deber de control, de fiscalizar, de ilignarnos, y también sancionar, reprochar estos actos. Si nos acostumbramos a tener gobernantes, digamos, con esta fibra, con este tejido corrupto, entonces digamos que no tenemos futuro, no tendremos ese progreso que todos los peruanos aspiramos. Entonces, por eso que hoy yo hago un llamado a todos los líderes y actores políticos y sociales del país que muestren su indignación, pero con actos concretos. La vacancia es una herramienta de control político tan necesaria en estos días. Por eso mi llamado como ex parlamentario, o también como líder político de este país, pedirle a las fuerzas democráticas que evalúen de manera inmediata estos hechos que nuevamente, insisto, no son creados por la oposición o por los partidos de oposición al gobierno, sino que han sido delatados por socios de la familia presidencial que llegó a palacio de gobierno disfrazado de maestro y de humildad. Señor Valdés, ¿vacancia con el compromiso de elecciones generales? Es decir, ¿que se vayan todos? Mire, yo creo que eso tiene que evaluarse y una de las principales opciones que son o que hay, digamos, dentro del espectro político son las elecciones generales y no puede dejar de analizarse y reflexionarse. Pero en este proceso, digamos, las fuerzas políticas no pueden estar solas. Por eso mi llamado también a los actores sociales, a los líderes políticos que tampoco tienen representación en el Congreso. Todos somos importantes hoy en el Perú para mostrar esa indignación concretada o materializada en decisiones. Pero en decisiones que tengan la fuerza, digamos, de ese apoyo social. Porque sin apoyo social tampoco se van a poder tomar decisiones que hoy más que nunca, digamos, son apremiantes a tomar. Señor Valdés, debemos interpretar que APP, que es su partido, al cual usted es secretario general, ha ido evolucionando hasta tomar una posición firme a favor de la vacancia, pese a que en ateriores oportunidades más bien priorizó la gobernabilidad. Y si esto es así, quisiera saber si para usted la vacancia es la única alternativa para poner coto al gobierno de Pedro Castillo o hay otras alternativas que ustedes estarían dispuestos a considerar como lo que proponen algunos relativo al adelanto general de elecciones. Mire, hoy yo soy portavoz de mi partido político y de presidente de mi partido. Hace una semana, desde Trujillo, invocó a 87 valientes congresistas que voten a favor de la vacancia. Pero no una vacancia por votar o porque no nos, digamos, complace el gobierno, sino porque hay hechos reales, hechos materiales, hechos concretos que evidencia un gobierno no solamente incapaz, sino sobre todo corrupto. Y una familia completa. Vemos, y antes nunca he visto en historia, al cuñado, al hermano, a la hija, a la esposa, al presidente de la República, a ministros, viceministros, funcionarios de tercer nivel. Esta es una organización criminal que es inaceptable. Los peruanos no nos podemos, insisto, acostumbrar a convivir con ese tipo de organizaciones. Tenemos que retocharlas, expulsarlas. Y hoy, para mí, la única alternativa es la vacancia. En estos momentos, el congresista Freddy Díaz, que pertenecía a su agrupación política, está ante la Comisión de Ética en una sesión reservada, pues están tratando la denuncia por violación sexual a una trabajadora del Congreso. ¿No hay un mea culpa de parte de su partido por llevar este tipo de personajes al Congreso? La responsabilidad de ese tipo son personales, los cuales rechazamos, reprochamos y sancionamos de manera oportuna. Y por eso que hoy le pido a la Comisión de Ética que actúe de manera inmediata, de manera pronta, porque la ciudadanía quiere ver respuestas también inmediatas por parte del Congreso. Y el desafuero tiene que ser una opción que tiene que tomarlas ya, porque no podemos esperar tampoco más. Sí, de acuerdo, pero Mabel le ha preguntado si no hay un cuestionamiento que ustedes tienen que hacerse sobre la manera como han seleccionado sus candidatos, porque lo que ha hecho este señor en que llevaba la etiqueta de su partido es un choque para la opinión pública. Y es un ejemplo písimo. De manera que hay que preguntarse si los mecanismos de selección de los candidatos no han funcionado bien. No solamente los mecanismos de control de nuestro partido de lo cual nos sentimos responsables, sino también los mecanismos sociales. Los actores tienen que ser parte activa dentro del comportamiento político en el Perú. A veces los ciudadanos damos un paso al costado y no nos atrevemos a actuar como nuestro deber cívico manda, como la Constitución nos exige. Por eso no basta para opinar, para exigir ser político o ser comunicador, sino también ser un ciudadano que se preocupa por el desarrollo de su comunidad, de su territorio, de su familia. Entonces, eso es importante. Si no entendemos el deber que tenemos como ciudadanos, como peruanos, de generar, digamos, un estado de bienestar, entonces creo que no encontramos el rumbo. Y ese rumbo lo vamos a encontrar cuando seamos parte activa del desarrollo de nuestro país, en el ámbito social, por eso nos sentimos, hacemos un mea culpa, nos generamos un autorreproche, pero también invocar a la ciudadanía que estemos atentos. Por ejemplo, el día de hoy que tenemos toda esta información de corruptela, a nivel de, al más alto nivel del Estado, ¿cuál es la respuesta de los peruanos al respecto? Eso tenemos que aprender, don Fernando y Mabel, y mi llamado hoy a que estemos atentos, porque claro, el gobierno intentará nuevamente distraer la atención, pero además con el poder que ostenta, digamos, frenar cualquier tipo de investigación, intimidando incluso al sistema de justicia, vemos que, y lo cual es inaceptable, hay drones circulando por las casas de los fiscales, de las policías que tienen a cargo las investigaciones, y eso en un Estado de derecho es inaceptable. Señor Valdés, otro tema muy importante que va a ir acentuando su importancia a medida que pasan los días es el de las elecciones municipales y regionales. Como secretario general ha tenido que ocuparse usted de presentar candidatos en todas las circunscripciones. ¿A qué aspiran en estas elecciones? Tomando en cuenta que en las elecciones pasadas, APP obtuvo varios gobiernos regionales, varias municipalidades provinciales, y figura entre los partidos con más implantación en los subterritorios. ¿Cuál es la situación actual y las expectativas que tiene para estas elecciones? Así es, Alianza por el Progreso el día de hoy ha presentado como partido político nacional el mayor número de listas tanto gobiernos regionales, provinciales y distritales. Nuestra aspiración es obtener la confianza de los peruanos para hacer un gobierno de bienestar. Y en Alianza para el Progreso tenemos un líder como César Acuña que tiene harta experiencia, mucha experiencia y que va a saber dirigir a las autoridades de todo el país en los gobiernos subnacionales. Por eso nuevamente me he pedido a los peruanos que confíen en Alianza por el Progreso que no es una organización ojo, digamos que está sin ningún tipo de problema. Los problemas los tenemos y los tenemos todos. Pero creo que la capacidad de respuesta para atenderlos y resolverlos y despocharlos siempre va a estar en la medida que tengamos un presidente como César Acuña. Por eso le preguntaba por la responsabilidad que tiene un partido político de llevar a autoridades y en un informe que se realizó hace poco en el diario El Comercio Alianza para el Progreso figura con candidatos a regiones y alcaldías con antecedentes 74 penales y 104 civiles. Estamos hablando de antecedentes judiciales. Nosotros como organización política nacional tenemos plataformas que el jurado nacional de elecciones ha puesto a disposición de los partidos políticos para hacer esta selección esta evaluación previa y hemos hecho todos los esfuerzos y es más como organización que se le escaparon 74 penales y 104 civiles. No puede ser la respuesta esa. Para que tengas toda una idea cuando presidimos la Comisión de Constitución y tuve el honor de presidir esta Comisión desde el Parlamento aprobamos una reforma constitucional que impedía postular a las personas que tenían una sentencia en primera instancia. Ustedes tienen la responsabilidad de estos candidatos. Repito, son 74 candidatos con antecedentes penales y 104 con antecedentes civiles. Estamos hablando de antecedentes judiciales. Mabel, te doy una información. Tenemos cerca de 15 mil candidatos a nivel nacional. 15 mil candidatos. 74 es posible que hayan pasado inadvertidos o que sus antecedentes se hayan generado después de las elecciones internas, pero no obstante el presidente ha dispuesto que estos 74 o 74 candidatos de 15 mil sean excluidos y sean sancionados también por el partido. Muy bien, hemos tomado nota de lo que nos dice en su calidad el secretario general de APP, señor Luis Valdés Farías. Muchas gracias por sus declaraciones. Que tenga usted buenos días. no me dieron no me dieron olicidad